Estamos en Dorado Coal Lodge y construí este lodge después de haber recorrido 46 años todo el norte de Argentina, parte de Paraguay, Brasil, pescando siempre el dorado y otros más, con las formas más comunes que es con mosca, o sea, fly, y spinning. Por haber encontrado este paraíso, este santuario natural, con más de 150 variedades de diferentes peces, debido a que es un gran estero, con muchos ríos, pequeños arroyos y con gran vegetación. Por esto está declarado Reserva Provincial. Por eso continuamos protegiendo el medio ambiente y seguimos estando. En el caso de los visitantes, el 85% son extranjeros. La mayoría vienen de los Estados Unidos, además vienen de España, de Alemania, Austria, y últimamente vienen de Japón. Los japoneses siguen recomendándonos y se van como todos satisfechos. El alto porcentaje de los pescadores aquí vienen en la búsqueda del dorado, como el pez más hermoso, más atractivo, más agresivo e inteligente del planeta. Y otros peces, tarariras, dientudos, que toman artificiales. En esta zona, como se reserva natural y se pesca todo con devolución, está prohibido el uso de carnadas vivas. Todo lo que se usa es artificial. El 100% pesca con devolución. Los anzuelos se usan sin rebaba para poder hacer una devolución. Tenemos en el lodge una capacidad de máximo ocho pescadores. Que son, se desplazan en cuatro habitaciones, ustedes la pueden ver, bastante cómodas, grandes, con dos camas, 15 hay. Cada habitación. La temporada es octubre 1 a mayo 30. Y en el invierno hacemos observaciones de ave, retiro, descanso. No se pesca. Los pescadores llegan al aeropuerto internacional de Argentina, que se llama ESA, en Buenos Aires. Y están recibidos por nuestro estado. Se los traslada a un hotel, hacen city tour. Y por la tarde se los lleva y se los acompaña en la terminal de Ómnibus con una empresa donde tiene servicio de azafata, con comidas, champaña, vinos, todo incluido. Tiene un servicio no stop. No para en ninguna parte. Salen a las 20 horas y arriba aquí llegan a las 6 de la mañana, desayunan, preparan su equipo y ya a las 8 de la mañana están pescando. En el caso de que los pescadores no traigan equipo de pesca, aquí los guías se encargan de facilitarse los. Y el 90% viene a hacer pesca con fly, con spin, y el resto viene a pasear. A descansar porque el verano aquí tenemos buenas comodidades, buenos servicios de aire, pileta de natación, paseo a caballo y si no, paseo en lancha. Lo más importante de todo es lo que dicen y lo que escriben y firman los pescadores que vienen. y lo más importante de todo es lo que dicen y lo que dicen y lo que dicen y lo que dicen. ¡A la China!